Hemos visto estos meses que la cantidad de novedades literarias publicadas no hace más que aumentar. Pero hoy, algo en los libros que se publican a finales de año que es especial. No sé si es porque es mi época favorita, porque los libros que salen van acorde con la vibe o qué, pero os puedo garantizar que he disfrutado de este vídeo como ningún otro. Así que si queréis saber por qué, poneos cómodos y cómodas que vamos a empezar. ¡Hola queridas! ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos y bienvenidas al vídeo de Leyendo las Novedades de Septiembre. Empezamos muy bien. Empezamos muy bien porque no sé cuándo saldrá este vídeo, no sé cuándo estará ready, pero hoy es 1 de septiembre. Es 1 de septiembre, es domingo, me he levantado, estaba lloviendo, ha entrado así el fresquito por la ventana. Estoy ya con mi camiseta de pesadilla antes de Navidad, que me la pongo siempre porque es mi camiseta pijama para estar por casa, pero hoy tiene más sentido que nunca. Y me ha empezado la primera novedad de este vídeo, la cual tengo el placer, el honor, el gusto, la maravilla del mundo de tener en mis manos de forma anticipada porque sale el día 10. Y es Predigioso principio de amor por Silvia Aliaga. Esta es una novela autoconclusiva que nos presenta un misterio en una universidad de Florencia que no es una universidad cualquiera, sino que recoge a todos los brujos de Europa. En esta universidad se enseña magia, se enseña hechicería. ¿Y en qué consiste esta magia? Pues en realizar hechizos, como por ejemplo apagar una bombilla, volar, abrir una puerta, cualquier cosa que te puedas imaginar, pero la novedad y lo que más me gusta es que para realizar este hechizo tienes que utilizar la frase de un libro, que tenga que ver con el hechizo que estás a punto de hacer. Entonces hay mucha mención al libro, sobre todo clásicos. Y está siendo maravilloso, nunca se había ocurrido esta idea y creo que es genial. La ambientación es como muy light academia porque estamos en Florencia, estamos en una universidad muy top, me lo imagino todo con este arte que hay en Italia, con estas arquitecturas todo súper blanco, marrón claro. Y tenemos de protagonistas y narradores a los personajes principales, que son Riz y Adrián. Son chicos que llevan toda la vida juntos, desde los tres años, cuyas madres eran como las mejores brujas de todo el mundo. Y aparte de su éxito y su renombre, todo el mundo los conoce tanto a ellos, como a ellas, como a toda la familia, porque ambas fallecieron en esta universidad donde estaban realizando una investigación. Investigación que nadie sabe de qué se trata, y no hay pruebas porque el laboratorio en el que estaban explotó. Las familias de ambos querían como que ellos siempre fueran amigos, que también siguían los pasos de su madre, se convertían en grandes brujos. Y la verdad es que por mucho que lo han intentado, ellos dos no terminan de cuajar. Siempre hay algo que no se llevan mal, pero tampoco se llevan bien. De vez en cuando sí que tienen momentos en los que están tranquilos, en los que se olvidan un poco de la rivalidad, se olvidan un poco de lo diferentes que son. Y vamos a algo de química entre ellos, pero vaya, que nunca han sido como lo que todo el mundo esperaba que ellos fueran, o lo que fueran sus madres. Ahora estamos en la universidad, ambos han ingresado en esta universidad, y todo va bien, han hecho cada uno su grupito, no se habla mucho, pero de repente empiezan a ser amenazados con correr el mismo destino que corrieron sus madres. Y es que justamente están en el mismo lugar donde pasó todo. A medida que les llegan esas amenazas, empiezan a investigar y ven que no todo fue tal y como contaron que pasó, que ese accidente no fue tan accidente, y hay muchas personas metidas en el ajo. También vemos que la universidad tiene unas tácticas de enseñanza un poco cuestionables. Como que hay algo ahí que no encaja, también de vez en cuando vemos puntos de vista de personajes que son muy random, si te dices, pero a mí este ahora, ¿qué me importa? ¿Por qué me lo metes aquí? Pero te suelta algo que dices, ah, espérate, que este sabe cosas. Ah, espérate, que este a ver si va a ser bueno o va a ser malo. Claro, con todos los hechizos no sabes quién está realmente siendo, quién es, quién no está siendo manipulado, es, no sé, no paran de haber un montón de elementos que hacen que estés ahí a tope con la novela. Yo en mi caso, es que chicas, a lo mejor me lo acabo esta noche, ¿sabes lo que te quiero decir? Lo he empezado esta tarde, allá por las 5, y he llegado a la página 206, a la mitad del libro porque tiene unas 400 y poco. He parado solo para hacer la última reunión del mes del club, que hemos hablado de recles, que por cierto ya sabemos las lecturas del mes de septiembre y estoy muy contenta, pero bueno, eso ya es para otro vídeo. Y nada, y ahora pues me voy a duchar, voy a cenar y me espera una noche acompañada de este libro porque es como que estoy muy ansiosa. Os tengo que confesar que he tenido un buen mes de agosto en cuanto a lecturas, me han gustado muchas de ellas, pero todas han sido pues lecturas para pasar el rato. La verdad es que en verano mis lecturas suelen ser más romance, sobre todo leo mucho romance en verano como nunca en ningún momento del año. Y bueno, luego son libros de esos que lees en un día, dos. O sea, nada de profundidad, ninguna trama muy enrevesada, todos los libros pues dinámicos, entretenidos, sobre todo porque como he estado trabajando, pues es lo que me venía bien. Entonces realmente estaba ansiosa por entrar ya en la temporada esta de otoño, que para mí empieza ya, me da igual que realmente esté solo con una camiseta porque hace mucho calor y que no puedo estar en el mood otoñal perfecto, pero es mental, es todo mental. ¿Sabes? Como entramos en septiembre, entra mi época de fantasía, entra mi época de este tipo de libros y es la época que más disfruto, ya lo sabéis. Entonces este es un inicio maravilloso. Tengo un par de ideas sobre libros que quiero leer para este vídeo, pero es que en septiembre han salido unas unidades muy guays y más que están por venir porque septiembre solo inició, octubre y noviembre va a ser mi perdición. Pero bueno, ya veremos, ya os sigo contando, ya iremos viendo. Es literalmente el día 1 del mes, yo no sé nada de lo que va a pasar ahora mismo, solo sé que quiero seguir leyendo este libro y que cuando lo termine os cuento. El resumen de este libro en una frase. Son las casi 2 de la mañana y me la acabo de terminar. Literalmente lo he empezado esa tarde a las 5 y aunque he ido leyendo de forma muy pausada porque he estado haciendo otras cosas y ahora de noche me he enterido mucho con el móvil, no podía parar de leer. O sea, es como que tenía que seguir y aunque me estoy muriendo de sueño, desde hace ya como una hora y media, no podía dejarlo así. Mañana os contaré mejor, obviamente, ahora no es el momento, pero creo que es un 4 y medio sobre 5. Hola, queridas. Bueno, aprovecho que ya he grabado unos cuantos vídeos para contaros por fin lo que me ha parecido prodigioso principio de amor. Me ha encantado. Encima, ahora, veis la ventana que está amarilla, gris, es por el todo, porque está cayendo un tormentón increíble, entonces creo que es el momento perfecto para poder hablaros de este libro porque inicia el otoño de una forma maravillosa. Vale, el libro ya os he contado lo que trata un misterio en una universidad de hechicería, tenemos también un pequeño romance, tenemos por las clases de la magia, no sé qué, entender un poco cómo funciona este mundillo que está ambientado en el mundo real. O sea, es un urban fantasy porque estas personas tienen 20 años, están en la Universidad de Florencia, en la Italia actual, con otros jóvenes que no son vagos y toda la situación actual del mundo, sus grupos de música, sus series, sus cosas, ¿no? Vale. Obviamente los libros que salen son libros que conocemos, son libros clásicos sobre todo. Mucha mención y mucha referencia a Romeo y Julieta y me encanta, me encanta, me encanta la escena principal que envuelve el libro de Romeo y Julieta con el hechizo que hacen porque es perfecta, es perfectísima. Y pensaba que era un libro que me iba a gustar, que me iba a entretener, pero que iba a ser capaz de dejar de leer para seguir leyendo al día siguiente, pero no pudo ser. O sea, me lo ventilé en todo ese día, eran las 2 de la mañana y me lo acabé de terminar porque sobre todo la parte final fue épica incluso. O sea, podría considerarlo como épica porque yo estaba viviendo esa escena llena de magia, llena de tensión por lo que estaba pasando por la aparición de ese personaje, por no sé qué, de una forma súper potente. Pero es que también os digo, había puntos en los que la historia se centraba más en los personajes y pues a lo mejor era una trama más de romántica o de, claro, un poco parecido a Harry Potter cuando llega a las vacaciones de invierno, pues se tiene que ir a casa por Navidad, toda esa secuencia de yéndose a casa, que si mantiene el contacto, que si no, que si haga con esto, que si haga no sé qué. Y en un momento parecía que solo estabas leyendo pues una novela de romance de vacaciones de Navidad y era como, esto es lo que quiero, esto es lo que me gusta, dame más, dame más, dame más. Pero de repente, en ese momento, descubran una cosa o aparece un personaje o hablan con no sé quién y te devuelve a, ostras, que hay un misterio y te vas al misterio y ya es como, ay, pues me da igual el romance ahora, quiero saber qué está pasando con el misterio. No sé cómo decirlo, pero tiene como ese equilibrio perfecto. La pluma de esta autora es súper llegadera, es que me he leído, chicas, que me he leído 400 páginas en un día, sin darme cuenta, porque no podía parar y generalmente un libro que es autoconclusivo, porque a veces sí que me pasa que yo leo sagas y me las ventilo del tirón porque a lo mejor ya estoy metida en el mundo por libros anteriores porque ya tengo cogido cariño a los personajes porque no sé qué, entonces se me hace como menos raro que una saga me resulte más adictiva, más tal. Un libro autoconclusivo es como, ala, tienes un mérito que me haya mantenido tan enganchada y tan interesada con un libro que empieza y acaba, que los personajes son nuevos, el mundo es nuevo, todo es nuevo. No sé, me gusta un montón, lógicamente le he puesto cuatro estrellas. ¿Qué viene a continuación? Pues no lo sé, eso lo verá la Lidia de, pues supongo que dentro de unos días, sí que estoy esperando una novedad, sí que tengo otra ya la Lidia de unos días se pondrá en contacto con vosotros. Buenos días, queridas. Anoche era muy tarde cuando terminé de editar y hacer cositas y me decidí a empezar un libro pensando que realmente se lo leería como una horita o no llegaría a eso porque tenía sueño. La cuestión es que empecé None of This Is True por Lisa Jewel que es novedad de septiembre pero en español y sale con crossbooks. Nada de esto es verdad. El día 25. Entonces yo lo empecé, me puse un poco de ambiente, ¿qué tal? Y la cosa fue demasiado bien. Amigas, tan bien que voy por aquí, me queda esto que son ciento y poco páginas y eran las casi 3 de la mañana cuando me fui a dormir. Obviamente, como os digo, me puse a leer muy tarde y me tengo que forzar a parar y no me dormí hasta más tarde todavía porque es como que estaba nerviosa con lo que había leído y quería seguir leyendo más pero mi mente decía Lidia, tienes que dormir que mañana hay cosas que hacer. De hecho, esas cosas ya están hechas, he tratado como la vida en hacerlas porque no he madrugado como podréis comprender y aquí estamos. Que bueno, tengo que hacer una comida, tengo que ponerme a comer. Otra cosa que ha pasado esta noche es que me he despertado porque estaba temblando del frío que tenía y he dormido tapadita con la colcha porque estaba mucho frío. Es que voy a llorar de la felicidad. Encima leyendo un thriller psicológico que me está encantando. Vale, la historia empieza de esta manera. Tenemos a Josie que es una de las protagonistas que está con su marido celebrando su 45 cumpleaños en un restaurante. Su marido no es lo ideal, de hecho, es como casi 30 años mayor que ella. Tiene una historia muy turbia, un poco grooming. Él se lió con ella cuando ella tenía 15 años y él era como el jefe de su madre. Entonces ya tenía una vida solo dedicada a criar a los hijos que él quería que tuviera, estar en su casa, estar encerrada y pues ahora está obviamente planteándose todo lo que ha pasado diciendo he experienciado toda mi vida, tengo ahora 45 años y yo quiero ser como la chica esa que tengo enfrente. Y es que ahí se presenta a nuestra otra protagonista, Alex. Alex tiene un podcast en el que habla de mujeres exitosas, las entrevista, habla de ellas y es como muy inspiradora. Alex también casualmente está celebrando su 45 cumpleaños en ese mismo restaurante con su marido y todos sus amigos. Josie se acerca a ella en plan ¡Ah, jaja, mira, somos gemelas de cumpleaños! Hablan un poquito y se despiden. La cosa queda ahí hasta que de repente Josie vuelve a acercarse a Alex unos días después cuando ella está dejando a sus hijos en la escuela. Se acerca para decirle oye, quiero salir de tu podcast pero no soy una mujer exitosa y quiero hacer esto de una forma original, creo que te va a gustar mi idea. Cuando Alex acepta no sabe que esta mujer se va a meter de lleno en su vida y va a descubrir cosas de ella muy turbias y que la van a poner totalmente en peligro. Como veis tenemos estas dos protagonistas principales con dos familias muy diferentes, una vida muy diferente que se enlaza de una forma muy extraña también. Tenemos a ambas narradoras y es que es muy turbio ver cómo Josie actúa porque al principio piensas que es una víctima al principio dices uy, eso es un poco raro luego hay otra persona que te dice que no está muy bien de la cabeza luego ves que actúa de una forma muy turbia pero luego es muy normal hay muchos cambios en Josie y lo peor es que la sigues a ella entonces es como yo ahora mismo tendría que tener clarísimo que la tía está loca y que hay algo muy raro en ella pero la ve no la veo así no sé está jugando con mi mente de una forma brutal porque es como hay tantos factores tan contradictorios en la historia de Josie que no entiendo claro Alex está siendo súper maja está siendo súper adorable con ella le está ayudando y a la vez vemos como Josie la está manipulando con ciertos aspectos que Alex es consciente y se da cuenta pero de algún modo tampoco se aleja de ella porque más o menos la entiende y siente que está un poco identificada con ella a la vez que dice no pero esto es una locura y tú estás como ¿qué está pasando aquí? no estoy entendiendo nada aparte de esto aparte del conflicto de si Josie es buena persona si no qué planes tiene qué tal está como la parte de la familia de Josie las hijas solo voy a deciros que la mayor está viviendo en su casa todavía tiene 23 años y aún no ha salido de su habitación y todas las escenas que tenemos en relación a esta hija es de Josie dejándole en la puerta potitos de bebés mientras escucha como ella está adentro jugando porque es Glimmer ya esto es muy raro en plan raro de narices y de su otra hija mejor no os hablo porque se menciona más cuando avances en el libro lo mejor y a mí ya lo que me enganchó desde el principio es que hay fragmentos hay justamente uno al principio de todo dice llega a Netflix en mayo hola soy tu gemela de cumpleaños y es como si Netflix estuviera haciendo un documental sobre lo sucedido como si fuera el futuro entre Josie, Alex y toda esta cosa y literalmente tú estás leyendo y los capítulos empiezan como con una fecha solo pues domingo 9 de junio el narrador es externo entonces pues aquí nos habla de Josie y luego hay un cambio que nos habla de Alex de qué está pasando con Alex otro día y luego de repente Netflix y ves lo que está grabando Netflix y entrevistan a personas del entorno de ambas para que expliquen un poco qué ha pasado creo que esa mezcla es brutal pero es que de verdad que lo que más me está gustando es que es un thriller psicológico de verdad porque está jugando contigo y tú ya no sabes qué creer no sabes qué ver no sabes nada es como me quedan 100 páginas y mi cabeza está a punto de volar y no puedo parar de pensar en por qué he tardado tanto en leer a esta autora si todos sus libros son así ya está es que voy a hacerme con la colección entera justamente me ha salido un TikTok hoy un vídeo de una chica que está leyendo como otro libro de la autora y pone cuando crees que no vas a leer una novela más turbia y más disgusting y más no sé rara de Lisa Jewel y hay como un cambio de escena y aparece ella con este libro y pone el final de None of This is True vale con eso ya me he metido mucho hype con el final espero que esté a la altura y wow es que tengo que grabar mi reacción voy a comer ahora luego me pondré a leer un ratito y cuando llegue al final de este libro que me queda nada os cuento pero es que por ahora es un 5 de 5 estoy muy contenta estoy muy emocionada ya os conté hace poco no me acuerdo en qué vídeo y hago una racha muy mala con los thrillers en general y como que se me habían quitado un poco las ganas pero ya está ya tengo la solución y es Lisa Jewel que se me han quitado Hola amigas, bueno me vais a disculpar que durante la grabación de este clip estoy comiendo palitos de chocolate Porque me he drogado un montón para ir a una entrevista, he ido y resulta que se habían equivocado de oferta Me he puesto monísima, me he dado el paseíto para realmente nada, que no pasa nada, que me va bien que me dé un poco al aire, pero vaya Vamos a hablar de None of This Is True y de lo que me ha parecido este grandioso final que todo el mundo decía Vale, lo que opinaba del libro ya os lo he ido contando, es muy buen libro, es buen thriller en el sentido de que juega mucho con tu mente Tú ves cosas muy claras, que luego tienes en tu cabeza, empiezas tú misma a enrevesar, en plan, no, pero si esto no es así, ¿por qué tal? Tienes como ese pepito grillo que te dice, amore, amore, esto está pasando de esta manera, pero tú no haces ni puñetero caso Porque crees en lo que está pasando, en lo que está pasando, puede que no sea verdad, puede que sí sea una parte de verdad, puede que tal Puede que la persona que está diciendo la verdad, sea la que tú crees que está mintiendo, es un lío de narices Pero un buen lío, o sea, no es que esté mal hecho, es que te guía a propósito, y está muy bien Mucha tensión, mucho tal, pero claro, llega el final, se resuelve muy rápido, porque te dice, esto es así Y ya está, y realmente como que después viene esa parte en la que te cuentan esto, te cuentan lo otro Y a mí me pasa una cosa con los thrillers, y es que yo necesito que se desvele todo Y sea ya el final y luego me pongas a lo mejor una escena o algo que sea relevante Y me acabas el libro Esta a lo mejor sabías todo ya aquí y te faltaban un montón de tiempo para que veas el después Para que veas las consecuencias, para que veas esto de personajes que da igual Como que alargaba demasiado ese final, haciendo que el impacto realmente quedara muy atrás Y te quedes ya con lo de más adelante Eso junto con el impacto no me ha parecido tan fuerte Cosa que viene condicionada por lo que había visto en TikTok Porque yo creo que si no hubiera visto nada, no hubiera estado tan emocionada con el final Me hubiera parecido sin más y ya está, ok, bien Pero al haber tenido ese hype, pues imagina otra cosa He leído finales muy similares a este, al igual que he leído muchos, mucho mejores que este Entonces pues por eso el libro se ha quedado en un 4 de 5 estrellas Yo creo que está muy bien, sin duda leeremos a esta autora Y la verdad es que es un libro que recomiendo bastante Me gusta ver ahora estos vídeos así, porque los anteriores que he grabado ya tenía en mente Que iba a leer, cuál iba a ser mi próxima novedad, tal Ahora no, ahora es como que voy fluyendo, voy leyendo otros libros de mientras Hasta que me apetece uno que veo que es novedad O me llega uno que me apetece leer y lo grabo Pero de nuevo, conectamos con la lidia del futuro Bueno queridas, he decidido cuál va a ser la última lectura de este reading vlog Pero antes os tengo que enseñar que me he leído estos dos libros Que también son novedad de septiembre, pero que veréis en otro vídeo Uno de ellos que ha sido mi oficina en estos últimos días Lo he terminado hace poco y mi mente sigue en él O sea, es como que no puedo sacar mi cabeza Pero bueno, para finalizar este vlog Vamos a estar leyendo Noche de Verbena por Raquel Arrueteta Y sí, yo sé que es un libro que da más pais de verano que de septiembre Pero es que transcurre durante una fiesta de pueblo Las fiestas de pueblo siempre son como el final del verano, ¿no? Se celebran en agosto, durante las últimas semanas Ya dentro de nada hay que volver a tu ciudad Hay que volver a tu rutina Y pues implica el fin de lo que viene siendo ese mes Ese mood para cambiar el mundo totalmente diferente Entonces, bueno, yo creo que es un poco metafórico y contradictorio a la vez Porque bueno, voy a leer este libro con la gracia de concluir este vídeo Pero a la vez como que cerraría más el verano, más que el otoño Pero el otoño aún no se cierra El otoño vive en nuestro corazón, al menos en el mío, hasta noviembre Entonces, aquí nos mantenemos Pero bueno, este libro ha salido justamente esta última semana Y también la autora viene a Barcelona a hacer una presentación este viernes Entonces me gustaría mucho leerlo para poder ir allí Para que me lo firme y para conocer a Raquel en persona Así que nada, como os digo Transcurre en una noche, una fiesta de pueblo y cinco protagonistas Bambi, la que lleva años enamorada del mismo tío y no le hace ni caso Maka, la que guarda un gran secreto que está a punto de dinamitar muchas cosas Rigo, la que está tan piada de una amiga que prefiere no decírselo para no perderla Lola, la que cree que está rota por no ser como las demás Inés, la que no se va a dejar amedrentar e irá por lo que quiere Una noche, cinco chicas, seis versiones diferentes Las fiestas de pueblo nunca dejan indiferentes a nadie Y menos este año Está recomendada por Miriam M. Lejardi Así que yo bien feliz, bien emocionada Vamos con esta última parte del vídeo ¡Suscríbete al canal! Llegamos al final del vlog Así que dejad que os hable de Noche de Verbena El último libro que hemos leído por Raquel Arbeteta Mirad que ya lo tengo firmadito Estuve en la presentación y me dio esta tarjetita Que es de los protagonistas de su otro libro Llamado Una mentira con partidas Mal no recuerdo Que sin duda después de haber leído este Que me haya gustado tanto acabaré leyendo 100% Es un libro al que le he puesto 4 estrellas Lo he disfrutado un montón Pensaba que iba a ser simplemente un libro entretenido Y ya está Pero me he acabado divirtiendo O sea, haciendo sentir un mucho Y creo que es más la forma en la que está narrado Que otra cosa Porque al final es una historia súper sencilla De cinco amigas que viven una noche en su pueblo Que le van pasando cosas cada una Y con su movida De vez en cuando se juntan de nuevo Luego se vuelven a separar Lo típico en una fiesta Pero es que es la forma en la que está escrita Que lo hace más interesante y más divertido Y es que se lo están contando todo a la mañana siguiente Con unos churros Entonces mientras una va hablando La otra se interrumpe Y dice Ah, esta es la parte en la que yo venía corriendo Esa es la parte en la que yo te vi Y la otra en plan Cabrón, ¿me viste? Y no viniste a ayudarme Esa dinámica es muy cercana Es muy familiar Es imposible que Si no tienes un grupo de amigas No te haya recordado alguna de ellas Todas son muy divertidas Cada una tiene una persona diferente Yo no sé si lo dije por aquí Pero mi favorita es Bambi Aunque tengo que decir Que yo tengo más de Maka Que de cualquier otra de ellas Y también un poquito de Lola Creo que todas tenemos un poco de Lola Y es maravillosa Cada una con su historia Cada una con su movida Pero las cinco Súper entrañables Y que sin duda Se han quedado en mi corazón Estoy muy contenta La verdad También me ha hecho vivir Una fiesta de pueblo en condiciones Porque yo amigas no tengo pueblo Entonces no he vivido Esto así como tal He vivido a mis fiestas mayores De mi barrio Y barrios alrededor Pero lo que es una fiesta de pueblo Pueblo No Y ahora me he quedado con las ganas Aunque pasan muchas movidas Hay muchos aseos Y muchos cotilleos Pero bueno Es algo que gusta más Siendo espectadora Que protagonista yo creo Así que nada Hasta aquí el final del vídeo Espero que os haya gustado Estas son algunas de las novedades Que han salido en septiembre Y que tenía ganas de leer Ya damos paso a octubre Ya os he subido el vídeo Con las novedades Por si queréis verlo Podéis clicar aquí Para ir a él Así que nada Espero que pueda haceros Un reading vlog Con estas novedades Que salen este mes Son muchísimas Hay muchas que me llaman la atención Yo realmente no sé Por cuál voy a empezar Cuándo voy a hacerlo Porque estoy con otros librazos Esto es un poco abrumador Pero mientras tengamos buenos libros Nos da igual Porque siempre va a haber libros por leer Entonces es inevitable Os dejo mis redes sociales En la cajita de descripción Tenéis más vídeos en el canal Por si os interesa Y yo me despido por aquí Porque nos vemos En el próximo vídeo ¡Chau! ¡Chau!